muy bien chicos cómo están pues hoy les quiero presentar un case que hice para un software b2 con el que vamos a continuar esta idea de el lenguaje de diseño que me acabo de hacer que se llama wing con el corne que ya les había mostrado antes y entonces este específicamente digamos que es una versión más económica porque estas son las únicas piezas que componen este case y lo que tú vas a hacer es aprovechar si compraste tu kit sofle corne lilly 58 con el joven de spartan keyboards tú ya tienes un play de acrílico no tengo yo el play de acrílico por eso imprimí este solo para probar tú ya tienes tu plate de fdr4 y ya tienes tu pcb entonces lo único que necesitas de mi parte es un marco en el que van a hacer sándwiches esas piezas y estoy poniendo una tapa de acrílico que va a servir para toda la parte de arriba que le va a dar esa vista de el que ya han visto con el corne tiene su orificio aquí este como es para sofle tiene su orificio para el encoder y tenemos también un inserto de tpu que específicamente es para ponerlo entre el pcb y el play de esta forma y entonces aquí digamos vamos a poner temporalmente un par de switches solo para que se sostengan todas las piezas si alcanzas a ver básicamente el espesor de esta de este plate o este inserto de tpu el switch queda al ras entonces la entonces el propósito principal de esto es que no haya un espacio vacío entre el pcb y tu plate tienes un plate de fdr4 y así queda este primer esta primera parte del sándwich que va a componer el resto de tu case después lo que haces es básicamente poner esto aquí hay una pestaña aquí puedes ver que va todo alrededor sobre la que sienta nuestro pcb nuestro pcb sienta y ya no se mueve y luego por el otro lado vamos a poner bueno tenemos que poner nuestros separadores y tornillos como normalmente lo hacemos por la parte de abajo vamos a tener estos gomitas de tpu que ya he utilizado antes que ya les he mostrado antes en los últimos cases que he realizado y vas a poner básicamente esta parte de abajo sería el plate de acrílico atornillas todo desde aquí atornillas acá y tienes el sándwich tienes tu separador de latón tu separador de latón va aquí y esto tiene un pequeño orificio una pequeña abertura en la que entra y hace un poco más alto tu separador entonces es un semi o ring gasket mount no sé cómo decirle porque como esta parte es flexible tu pc me va a sentar sobre esta parte y aquí vas a atornillar el plate lo que haces es básicamente insertarlo donde normalmente lo insertarías y si puedes notar está ahí al ras y ya tú vamos a decir pones tu tornillo aquí sí y luego con este tornillo acá y cierras el sándwich entonces por la parte de abajo también está esta pequeña pestaña o ceja que va a permitir que tu plates de acrílico siente ahí si atornillas yo nada más uso cuatro normalmente se me hace muy redundante este orificio entonces nada más estoy utilizando estos cuatro para sostenerlo y ya no se va a ningún lado no se mueve y la última pieza que compone este es la pieza de acrílico si te das cuenta nuestro que ya cuenta con unos insertos de latón que fueron metidos con el cautín tenemos nuestro pieza de acrílico y atornillamos y ya tenemos aquí integrada la cubierta del oled y tenemos recortes como pueden notar para que no queden espacios vacíos realmente para las clicas esto es lo último que he realizado y entonces nada más pones los tornillos aquí y queda listo y una sola pieza entonces este es mi case wing soft le p2 versión asequible si quieres uno pues estas son todas las piezas que vas a obtener que son la pieza de impresión 3d la parte de acrílico algunos tornillos y los las gomitas para darle la altura adecuada y terminar el ensamble eso es lo que recibes cuando compras un que hice citó de estos ok vemos en la próxima chao